Daremos inicio a la inauguración de la exposición Pensamiento y Obra de Luis Barragán, vista por Alberto Gómez Barbosa. Damos gracias a la Fundación de Arquitectura Taparía Luis Barragán AC y al arquitecto Juan Balomar por el esfuerzo de traer la exposición fotográfica. Agradecemos la presencia del Consejo Académico de la Cátedra Luis Barragán, Dr. Rafael Rangel Sosman, Ingeniero Ramón de la Peña Manrique y el Ingeniero Luis Caraza Tirado y de su Consejo Consultivo. Carlos Morales, Ricardo Leborreta, Marina Lacerbige y Eduardo Padilla y a todos los aquí presentes. Ahora, el arquitecto Juan Balomar de la Fundación Taparía de Arquitectura Luis Barragán AC presentará la exposición. Muchas gracias y buenas tardes. La obra de Luis Barragán es una de las mayores aportaciones de México a la cultura del siglo XX. Constituye una inédita síntesis arquitectónica, personalísima y magistral que el artista destilara directamente de las más hondas tradiciones mexicanas en mi bérima conjunción por las muy variadas cercanas y distantes influencias de su tiempo a cuya gravitación Barragán fue siempre sensible. Este legado, representado por un puñado de obras que subsisten trabajosamente en Jalisco, la Ciudad de México y algunos otros puntos de la geografía nacional, resulta una apasionante lección para quien se acerque a él. Sobre la vigente pertenencia de esta lección, que constituye quizás una de las más importantes motivaciones para la inclusión de exposiciones como la presente, Octavio Paz escribió El arte de Barragán es un ejemplo del uso inteligente de nuestra tradición popular. Algo semejante han hecho algunos poetas, novelistas y pintores contemporáneos. Nuestros políticos y educadores deberían inspirarse en ellos. Nuestra incipiente democracia debe y puede alimentarse de las formas de convivencia y solidaridad vivas todavía en nuestro pueblo. Estas formas son un legado político y moral que debemos actualizar y adaptar a las condiciones de la vida moderna. Para ser modernos, de verdad, tenemos antes que reconciliarnos con nuestra tradición. Ante los nuevos tiempos en los que parecieran imperar la confusión y el desorden arquitectónico y en los que, bajo el cómodo pretexto de una avasallante globalización, se amenaza con borrar y devaluar el inmenso legado de la tradición nacional, materia preciosa e indispensable para nuestro acceso a la verdadera modernidad, resulta particularmente oportuna la reflexión que el texto de Paz propone en contrapunto a las imágenes fotográficas que se muestran. Las imágenes que esta exposición contiene, seleccionadas por su propio autor, el fotógrafo jalisciense Alberto Gómez Barbosa, ilustran la serenidad y cuidadosa observación que desde hace muchos años este notable artista tapatío ha realizado sobre el trabajo de Barragán. Las obras que en ella figuran, alguna de ellas, por cierto, ya desaparecida, conforman una seguida antología visual que da cuenta de una muy específica mirada sobre la labor del arquitecto. Para la Fundación de Arquitectura Tapatía, Luis Barragán, es un honor y un privilegio el haber producido esta exposición que así se integra de manera natural a la continuada tarea que desde hace ya 12 años realiza en beneficio de la perdurabilidad y la trascendencia del legado universal que en el campo de la cultura significa la obra del arquitecto. Luis Barragán, a quien la creación de esta cántara rindo homenaje, hizo de la búsqueda de la belleza la brújula de su vida. No la belleza fácil y pasajera del simple efecto estético, sino la profunda emanación de la verdad, que estelosamente construida hace que la vida que sucede en sus espacios sea más cierta, más profunda, más feliz. Hay finalmente en sus intentos y en sus logros una transparente enseñanza. La arquitectura puede ser la mejor herramienta, el más potente vehículo para hacer que las actividades del hombre sean más plenas y productivas, más íntegras. Por lo anterior, resulta muy significativo y alentador que el Instituto Tecnológico de los Superiores de Monterrey haya decidido, bajo la vocación de este gran artista, promover este meritorio esfuerzo que constituye la cántara Luis Barragán que hoy se habrá de inaugurar. Expreso mis parabienes y mi entusiasmo al señor rector, doctor Rafael Rangel, al arquitecto Eduardo Padilla, animoso y cordial director de la cántara, al ingeniero Ramón de la Peña y al doctor Alberto Bustani y a toda la comunidad universitaria. La gran energía y atingencia que el TEC despliega en sus actividades vendrá a ser un gran apoyo para las labores de rescate y promoción que desde hace tiempo y en distintos frentes se vienen desarrollando en favor de la promoción y proyección al futuro de la invaluable herencia cultural y arquitectónica mexicana que Luis Barragán tiene una de sus más altas expresiones. Desde la fundación de arquitectura tapatía Luis Barragán, institución heredera de la casa, la biblioteca y el archivo personal del arquitecto, ofrecimos con todo fervor, desde que recibimos la noticia de la creación de esta cátedra y lo ratificamos ahora, el más decidido apoyo y la más calurosa cooperación para esta labor común. Y por cierto, no quiero dejar de mencionar que la casa del arquitecto ubicada en la Ciudad de México, que es una casa-museo, está a la disposición de todos los estudiantes del TEC a quien le interese para poder ser visitada, que tiene algunas instalaciones complementarias de corte académico que estaremos encantados de poder facilitarles y que igualmente que la biblioteca y el archivo que está en Guadalajara y ha sido consultado por distintos especialistas están también... ...de parte de esta labor conjunta a las órdenes de la Cátedra de Luis Barragán. Por cierto, la arquitecta Noma Soto, directora de la casa, está aquí con nosotros hoy, así como la señora Catarina Corcuera, directora de Desarrollo Institucional, y estaremos de veras encantados de poder sumar sus esfuerzos y poner lo que nosotros hemos hecho al servicio de esta causa común. Debo mencionar finalmente que ya existe un alentador precedente de cooperación con esta gran institución que es el TEC. Desde la Fundación de la Secretaría de Tapatía, Luis Barragán, y desde la Casa Museo, hemos impulsado y logrado la restauración de algunas de las obras públicas de Luis Barragán. Tal es el caso de la Fuente del Bebedero, cuya restauración se debe al generoso apoyo que el TEC de Monterrey, Campo Ciudad de México, otorgó a esta iniciativa. Otro trascendente logro ha sido el rescate emprendido por el ITESO de Guadalajara, otra iniciativa impulsada por la Fundación de hace años, de la Casa González Luna, para ser destinada, a través de la creación de la Casa Clavijero ITESO, a ser un centro cultural universitario. Estamos convencidos de que estos esfuerzos y los que habrán de venir deberán siempre estar basados en la apertura y la generosidad que siempre distinguieron a Luis Barragán como persona y como artista. El Tecnológico de Monterrey es una de las puntas de lanza con que nuestra Nación cuenta para formar las nuevas generaciones que habrán de contribuir a la construcción de un México más generoso, productivo y justo. Es hoy reconfortante confirmar que tan importante institución expresa de manera real y contundente a través de la creación de la Cátedra de Luis Barragán su compromiso con la cultura, con el ideal humanista que la obra del arquitecto representa y su fe en la necesidad de contar de cara al futuro y al cambiante mundo en que vivimos una mejor arquitectura como vía para edificar el país que todos deseamos. Muchas felicidades y muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Juan Palomar su excelente presentación. Ahora invitamos al doctor Rafael Mangel, al ingeniero Ramón de la Peña, al ingeniero Luis Caraza, al arquitecto Eduardo Padilla, al arquitecto Juan Palomar y al doctor Alberto Bustani nos hagan el favor de pasar a notar el listón y la web. Gracias. 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 Invitamos a todas las personas que nos acompañan en la exposición pasen al auditorio para presenciar la conferencia magistral del arquitecto Ricardo Levorreta. Nuestro personal de apoyo les indicará el camino. Gracias. Gracias. Es un honor para el Sistema Tecnológico de Monterrey contar con la presencia de todos ustedes en el Auditorio Luis Elizondo, así como también de los campus y las sedes receptoras en todo México y Latinoamérica, que nos ven esta tarde a través de la Universidad del Toal. Hoy inicia la Cátedra Luis Barragán, evento semestral que tiene como objetivo difundir la arquitectura entre alumnos y profesores del tecnológico, así como entre la comunidad en general, como un servicio para el desarrollo integral del ser humano. Esta tarde preside en la inauguración de la Cátedra el arquitecto Ricardo Legorreta, miembro del Consejo Consultivo de la Cátedra Luis Barragán y conferencista invitado. Nos acompaña el Dr. Rafael Rangel Sosman, rector del Sistema Tecnológico de Monterrey. Se encuentra también entre nosotros el arquitecto Eduardo Padilla, coordinador de la Cátedra Luis Barragán. El arquitecto Francisco Treviño, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Así como también es un honor presentar al ingeniero Ramón de la Peña Manrique, rector del campus Monterrey. Agradecemos su presencia esta tarde. De igual manera queremos agradecer la presencia de Marina Servitje, del arquitecto Carlos Morales, de Federica Sanko, el arquitecto Juan Palomar, el ingeniero Luis Caraza, miembros del Consejo Consultivo y Académico de la Cátedra. Del arquitecto Oscar Rulnes, secretario de Desarrollo Urbano de Nuevo León. De los miembros de la Academia Nacional de Arquitectura. Del ingeniero Fernando Garza, presidente de la Cámara de la Industria y de la Construcción. Y del público en general. Para inaugurar esta cátedra, invitamos al doctor Rafael Ángel Sosman a que pase al podio para pronunciar las palabras. Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada quiero darle la bienvenida a todos los alumnos y profesores de las universidades hermanas. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar esta tarde en este campo en Monterrey de Tecnológico de Monterrey. Asimismo, agradezco mucho la presencia del Consejo Consultivo de esta cátedra, los cuales les agradecemos mucho el tiempo que se han tomado para apoyarnos y sobre todo en el futuro para darnos la guía que vamos a necesitar mucho para que sea una cátedra muy exitosa. A todo el público, por supuesto, bienvenido. A toda la comunidad nos da mucho gusto que nos estén acompañando esta tarde. Y por supuesto a todos los campos del Tecnológico de Monterrey que se encuentran enlazados, especialmente aquellos que tienen la carrera de arquitectura como son el campo de Monterrey, que por supuesto está aquí. El campo de Querétaro, el campo que está en Hermoncillo, el campo de Ciudad de México, Estado de México, Toluca y Guadalajara. Todos ellos tienen la carrera de arquitectura. Sin embargo, ahorita se está transmitiendo a todas nuestras sedes en Centro y Sudamérica, así como a todos estos campos. Sean todos ellos bienvenidos de una forma virtual. Al arquitecto Luis Ricardo Legorreta le agradecemos mucho su apoyo que nos ha dado y estoy seguro que el día de hoy su conferencia va a ser muy exitoso. Yo creo que algo que a mí me toca el día de hoy hablar con ustedes o platicarles es la importancia de estas cátedras. Hace aproximadamente un año se creó la idea de que debíamos traer personajes muy reconocidos a nivel internacional y a nivel regional, sobre todo para venir a compartir con los alumnos y maestros sus experiencias, su visión sobre ciertos temas. El año pasado, como muchos de ustedes nos acompañaron también, creamos la Cátedra en Humanidades Alfonso Reyes. Este año estamos creando la cátedra denominada Luis Barragán en el área de Arquitectura. Próximamente estamos pensando crear la cátedra para promover el equipo emprendedor llamada la denominada Eugenio Garzazada y después vamos a crear probablemente otra que se llama Éxica y Valores en la Sociedad. Son las cátedras que próximamente nosotros y todos ustedes estoy seguro que vamos a aprovechar mucho y que los cuales vamos a aprender mucho, sobre todo por las personas que nos visitan. Yo creo que estas personalidades tienen un reconocimiento nacional e internacional y el hecho de que vengan a compartir con los alumnos, el público en general y todos los profesores, pues es algo que nos motiva y nos alienta mucho a ser excelentes en nuestra profesión y como personas. Las cátedras consisten en venir e invitar a una serie de invitados durante el año en los cuales se programan. Existe un consejo consultivo en cada una de ellas, el día de hoy lo presentaron. Ustedes lo pueden ver, ese consejo consultivo en cada una de las cátedras y son de cierta manera los que nos recomiendan a quienes son las personalidades que podríamos invitar a estar aquí con nosotros. Además de la conferencia magistral, que el día de hoy estamos teniendo una conferencia magistral, generalmente tenemos una serie de seminarios y talleres para que los alumnos de la carrera tengan la oportunidad de discutir el tema y para que cuando la persona es la que nuestro conferencista, el invitado, venga y llegue, lo podamos aprovechar mejor. Después de la cátedra magistral, generalmente hay una serie de seminarios y talleres, los cuales nuevamente se trata de reflexionar sobre lo que se dijo y se trata de cierta manera de no solamente venir a escuchar una plática, pero dar un valor académico dentro de sus programas de licenciatura y de maestría. Así pues, todos ustedes espero que disfruten mucho este día, que disfruten este inicio de esta cátedra y debemos sentirnos todos muy contentos de que la arquitectura tiene ahora su cátedra aquí en el Tecnológico Monterrey. Sean todos ustedes bienvenidos siempre y aquí está su casa, el Tecnológico Monterrey. Felicidades a todos. Agradecemos al doctor Ángel su intervención e invitamos al arquitecto Eduardo Padilla, coordinador de la cátedra Luis Barragán, haga la presentación del consejo consultivo y explique la finalidad de la cátedra. El Tecnológico de Monterrey inicia la cátedra Luis Barragán con el propósito de lograr que nuestros estudiantes, profesores y comunidad en general complementen sus conocimientos con una visión humanística que los capacite para generar proyectos arquitectónicos y urbanos acordes con la dignidad del hombre y el desarrollo integral de su persona. El objetivo es contar con profesionales reconocidos mundialmente para compartir sus puntos de vista, críticos, propuestas, experiencias y conocimientos. Fortalecer la cátedra de arquitectura y los posgrados que ofrece en el Tecnológico de Monterrey, apoyar el programa de capacitación de profesores y dar a conocer y divulgar la arquitectura tanto en las comunidades internas como en las externas del sistema del Tecnológico de Monterrey como un servicio trascendente en el desarrollo integral de la persona, del usuario y por último de la sociedad entera. La estructura de la cátedra está constituida de esta forma. El Consejo Consultivo, cuyo programa se define cada año con el apoyo de los miembros que van a ser unos que permanezcan en el Consejo y otros que vayan teniendo una nominación temporal, cuyos miembros establecen los rumbos para que las actividades cumplan con los objetivos propuestos. Y el Consejo Académico, integrado por directivos del Sistema Tecnológico, su función será establecer los lineamientos académicos para el aprovechamiento de la cátedra. El Consejo Consultivo está integrado por Charles Correa de India, Teólogo González de México, Carlos Morales, aquí presente, Henry, Ricardo de Correta Vinci, también aquí presente, de México, Carlos de Colombia, perdón, Carlos Morales de Colombia, Pedro Ramírez Vázquez de México, Marinela Serrige, también presente, de México, Ignacio Insola Morales de España, Sara Toperson de Greenberg de México y su servidor. Le voy a permitir a leer los currículos, solo los currículos de los que están aquí presentes. Marinela Serrige, de Lerro de Tejadas, mexicana, licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana y maestría en Desarrollo Internacional en la Educación por la Universidad de Stanford, California. Promotora y directora general de Papalote, Museo del Niño, asimismo es creadora y coordinadora del proyecto Papalote Móvil, premio a la Filantropía, lince de oro, premio a la Internacional Mujer, reconocimiento especial de León Guzmán por haber desarrollado grandes logros en beneficio de la niñez mexicana en serio. Carlos Morales, colombiano, arquitecto y antropólogo por la Universidad de Los Ángeles, experto en vivienda económica por el Ministerio de la Vivienda en Dinamarca, maestría en arquitectura por la Universidad de California, medalla de oro por la Federación Panamericana de Arquitectos en 1992. Y por último, es un servidor, ¿verdad? Pero Ricardo Lebreta va a estar... No sé por qué me checar, me despacharme. Pero Ricardo Lebreta será necesario presentarlo. Es mexicano, arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y presidente de Correta Arquitectos, miembro nacional de Bellas Artes en 1992, premio de la American Institute of Architects de Arquitectura Religiosa, medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos en Beijing, China, en el 99, y primer latinoamericano en recibir la medalla de oro por la American Institute of Architects del año 2000. Muchas gracias. Invitamos ahora a la señora Federica Sanko de la Fundación Barragán de Suiza y nos haga favor de dirigirnos un breve mensaje. Buenas tardes. Perdón a mí, tañol, que no es tan bueno, de todas maneras pueden ser lo que pueden. Es para nosotros un honor y una alegría poder celebrar con todos ustedes esta esplenda iniciativa del Instituto Tecnológico de Monterrey. Una cátedra dedicada a Luis Barragán representa ante todo un homenaje a la grandeza de la arquitectura moderna mexicana y a una ocasión para darla a conocer mejor al público internacional. En este sentido, el trabajo que estamos llevando a cabo sobre los archivos y el legado artístico de Barragán constituye a la vez una búsqueda dentro de la cultura mexicana y un mensaje dirigido hacia afuera, de manera que la riqueza de dicha cultura pueda comprenderse y apreciarse mejor. La Fundación Barragán fue creada en 1996, tras la adquisición de los archivos profesionales del Estudio Barragán a comienzo de 1995. Adquisición hecha con la intención de conservar y poner a disposición de los investigadores un conjunto de documentos que han llegado hasta nosotros en un estado excepcionalmente completo. El archivo contiene alrededor de 14.000 documentos, entre dibujos y bocetos, 8.000 impresiones fotográficas, 2.000 negativos y transparencias, 500 publicaciones de época relativas al trabajo de Barragán, además de manuscritos, datinoscritos y otros documentos. En 1997, la colección se vio enriquecida anteriormente con la adquisición de los negativos de las extraordinarias fotografías de Armando Salas Portugal sobre la arquitectura de Barragán, garantizando así la unidad y la disponibilidad de la documentación gráfica y fotográfica de su trabajo. La cantidad y calidad excepcionales de los documentos reunidos permite aunar el placer de la visión de los extraordinarios edificios con las posibilidades del estudio profundizado del proceso creativo que condujo a tales realizaciones. No solo a través del análisis de los proyectos ejecutados, sino también de los sueños incumplidos. En estos primeros cinco años de trabajo, el archivo ha sido organizado, en parte restaurado, reproducido y, sobre todo, estudiado por un grupo de investigadores y estudiosos de nivel internacional, mexicanos, estadounidenses, estadounidenses y europeos, cuyos resultados serán presentados en una monografía que acompañará una exposición itinerante. El próximo 21 de junio se inaugurará la muestra dedicada a Luis Barragán en el Vitra Design Museum de Weillam-Rhein, cerca de Basilea. Tras esta primera etapa, la exposición será presentada en el Museo Forangevans de Kunst de Viena, en el Design Museum de Londres, en el Netherland Architecture Institute de Rotterdam, para ser traslada luego a Japón y América. Muy en particular, sería nuestro deseo y compromiso que la exposición se presente en México y en América Latina, y que la monografía publicada originalmente en edición inglesa y alemana pueda traducirse integralmente al español. Así pues, esta grata ocasión de colaborar con el Instituto Tecnológico de Monterrey no puede ser sino el comienzo de un largo y fructífero intercambio con las prestigiosas instituciones mexicanas, entre las cuales quisiera destacar a la Fundación de Arquitectura Tapatía de Guadalajara, que constituye, en tal, dichas instituciones, los interlocutores privilegiados, a través de los cuales estudiosos e investigadores tendrán la oportunidad de acceder y compartir nuestro compromiso para con los archivos de Luis Barragán. Quisiera agradecer a Eduardo Padilla y al Instituto Tecnológico de Monterrey por haber impulsado de manera enérgica y concretado esta iniciativa tan relevante, que no solo ha suscitado nuestro entusiasmo, sino que además constituye un notable ejemplo para el reconocimiento y la valorización de las obras y las enseñanzas de Luis Barragán y de Ricardo Legorreta, quienes con el amor y el respeto por la arquitectura expresan otro profundísimo por su propio país. Gracias. Agradecemos al arquitecto Eduardo Padilla y a la señora Federica Zanco sus palabras. A continuación veremos una breve semblanza del arquitecto Ricardo Legorreta. Ricardo Legorreta. Ricardo Legorreta nace en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1931. Con una infancia y juventud de paseos constantes por haciendas y pueblos mexicanos, se trazaría su camino hacia la arquitectura. Recibe su título de arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1948. Trabaja con el arquitecto José Villagrán desde 1949 hasta 1960. En 1963 establece su propia firma, Legorreta Arquitectos, siendo hasta la fecha su director y presidente. En la misma década de los sesentas, realiza diversas obras en llenas de su arquitectura. Está en la fábrica de Chrysler en Hermann, Estado de México, y el Hotel Camino Real en la Ciudad de México. En estos años inicia una larga amistad con Luis Barragán, que él mismo Legorreta calificaría como una relación más humana que profesional. Los setentas serían años de expansión de su obra. Realiza entonces edificios de géneros tan diversos como fábricas, hoteles, colegios, remodelaciones y residencias en varios lugares de México. Destacan aquí el edificio de la fábrica Renault en Gómez Palacios, Durango, el edificio de oficinas de la IBM, el Hotel Camino Real de Cancún y el desarrollo habitacional en Rosario. Los años ochenta se caracterizarían por la reafirmación de su lenguaje arquitectónico y su proyección internacional. Realiza también diferentes géneros de arquitectura. Destacan el Club del Terreno en Huatulco, el Huerta Indugina de Cancún, la Casa de Ricardo Montalbán en California y el conjunto de oficinas solanas en South Lake Wheatley en Dallas, entre otros. Durante estos años continuaría dando conferencias y es incluso invitado a participar como jurado en encuentros tan importantes como el premio Pritzker. Los años noventa son años de madurez y reconocimiento a su obra. Siguen siendo a su vez años de proyección internacional, coincidentemente con lo que le ocurre al mismo México que tanto ama. Los géneros arquitectónicos van de museos a hoteles, iglesias, residencias y otros más. Entre los más destacados encontramos al Museo del Papalote en la Ciudad de México, el Museo del Niño en San José, California, el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey, México, la Restauración del Zoológico de Chapultepec, el Plan Maestro del Centro Nacional de las Artes, la Biblioteca Magna en Monterrey, la Biblioteca Principal de San Antonio, Texas, y la Catedral de Managua, Nicaragua, entre otros. El año 2000 lo inicia con proyectos diversos, como hoteles y edificios de oficinas. En países que anteriormente no había incursionado, como España y Francia, además del edificio para la edad del Tecnológico de Monterrey en nuestra ciudad. Ha recibido numerosos reconocimientos a su fructífera carrera, entre los que destacan el Premio Nacional de Bellas Artes, el Premio de Arquitectura Religiosa, otorgado por el Instituto Norteamericano de Arquitectos, el Premio Imaginario, otorgado por la Fundación Mente y Ciencias de San Antonio, Texas, el Premio de Diseño del Programa Asia Pacific. El año pasado recibió la Medalla de Oro de la Asociación Internacional de Arquitectos y recientemente la Medalla de Oro de la Asociación de Arquitectos Americanos, siendo el único latinoamericano en obtenerla. Aplausos Simplicamos ahora al arquitecto Legorreta, pase el podio para que escuchemos su conferencia Pensamiento y Obra de Ricardo Legorreta. Buenas tardes. En el que el arquitecto Padilla no haya tenido el currículum, después de verlo no recito la tentación de platicarles una anécdota antes de iniciar la plática. Hace muchos años viajaba yo por las Islas Griegas y en una de las visitas bajé, iba yo a entrar a un hotel me parece, venía un señor atrás de mí, le abrí la puerta y le dije pase usted, se lo dije en castellano, en castellano me contestó, muchas gracias. Le digo, ¿quién habla castellano? Me dice, sí, yo soy mexicano. Digo, hombre, yo también. Me voy a presentar, le dije, soy Ricardo Legorreta. Me dice, usted es Ricardo Legorreta. Sí, le dije, soy Ricardo Legorreta, el gran tenista. Bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Para mí Monterrey significa muy especial dentro de mi vida profesional y de mi vida humana. Ha sido Monterrey quien más ha caído en mi despacho. El TEC me ha abierto las puertas siempre. Así pues, me siento parte de ustedes. El formar parte del Consejo de la Cátedra de Luis Barragán y tener el honor de editar la primera conferencia es muy especial para mí. Quiero felicitarlos al TEC y a todo el equipo que está trabajando en esto porque lo mencionamos, pero va a ser de una trascendencia fundamental para la arquitectura mexicana esta Cátedra. no solamente por la oportunidad de ver visitantes, de oírlos, de instruirnos, pero más que nada está siendo establecida en un momento, a mi modo de ver, crítico de una oportunidad que la hace única. ¿Por qué digo esto? Porque la arquitectura en este momento, como toda la sociedad y todo el mundo, está llegando a una crisis que creíamos que ya habíamos pasado, que ya habíamos tocado fondo, que ya íbamos a empezar de nuevo y sin embargo no vemos que pasa. Me refiero a esa crisis de falta de humanismo, de superficialidad, que ha llegado ya a extremos sumamente peligrosos. La arquitectura es consecuencia de una sociedad. Por consiguiente, en esta plática, no es mi intención pontificar, sino compartir con ustedes algunos pensamientos, mostrarles algo del trabajo que estamos haciendo en la oficina, pero sobre todo dejarles muy claro cuáles son los pensamientos y los sentimientos en mi oficina. ¿Qué significa la Cátedra de Luis Barragán? Además, por supuesto, de hacer un reconocimiento a esa extraordinaria persona. Recuerdo cuando Pei, el magnífico arquitecto, recibió la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos. Terminó su práctica diciendo y les prometo que de hoy en adelante trataré de ser una mejor persona porque sólo así se puede ser un mejor arquitecto. Este homenaje a Luis Barragán, del cual sobra hablar de su calidad de arquitecto, me emociona muy en particularmente porque si Luis fue un extraordinario arquitecto, fue mucho mejor hombre y ya eso es muy difícil. Que se establezca esta cártela en este momento, como decía yo, es un gran significado. La arquitectura está pasando por una crisis como muchas otras disciplinas en el mundo. Estamos dominados por los países ricos, estamos dominados y deslumbrados por la moda, por la superficialidad. Los verdaderos valores de la vida están ignorados. Las gentes, basta ver todo lo que se ha dicho con el pretexto del nuevo milenio, de las gentes importantes, de quienes han marcado el mundo, de quienes son los distinguidos. Y es realmente escalofriante ver que se reconozca a gente que se mide única y exclusivamente por el dinero. Es escalofriante ver que a los arquitectos, en las oficinas de arquitectura, se reconozcan únicamente por dos actividades. Una, quien tiene la oficina más grande o quien hace el edificio más alto del mundo. Y la otra, este desarrollo de un sistema que me preocupa y con toda sinceridad me molesta. Digo con toda sinceridad porque estoy envuelto en él. Este sistema de los arquitectos estrellas en inglés es todavía más dramático. El sistema del Star Architect. El arquitecto ya es una figura pública pero no en el buen sentido de la palabra. Siempre digo que simplemente ya nos falta únicamente saber cantar y bailar para competir con Ritma y que nos entiendan. Y así se nos gusta. Y así los educamos y así lo reconocemos. Yo estoy aquí enfrente de ustedes y lo repito siempre y lo repetiré siempre que no soy yo el del mérito. El trabajo en la arquitectura sobre todo actualmente es un trabajo de equipo. A alguien le toca pararse aquí y hablar con ustedes. Pero ese alguien no es el que tiene el mérito. El trabajo en mi oficina es un trabajo de equipo. Es un trabajo de amigos. Y en los últimos seis años es un trabajo de equipo con jóvenes. He tenido la enorme fortuna de que uno de mis hijos haya decidido ser arquitecto y ahora es mi socio. Y ahora es mi socio. Trabajamos en todos los proyectos juntos y el despacho es pura gente joven. Y es un trabajo de equipo. No es un trabajo de una persona. No creo en los genios. Creo en las gentes que trabajamos mucho. Pero no creo que una sola persona pueda ser todo. en este momento la arquitectura tiene que reaccionar. El arquitecto reconocido como genio no debe ser reconocido. Así. La arquitectura es un servicio social. Debemos entender que estamos para servir a la sociedad. Y debemos olvidarnos de que lo importante es salir en las revistas. Que lo importante es que nos publiquen. Lo importante es que ayudemos a ser la gente más feliz. Lo importante es que hagamos mejores ciudades. Lo importante es que aportemos todo lo que tengamos para recuperar valores verdaderos del ser humano. Esta cátedra no puede estar mejor planeada para él. Y es mi pensamiento y mi reacción que quiero compartir con ustedes el que realmente de verdad nos entreguemos a esa labor todos y a través de la cátedra para lograr que todos los que estudian la arquitectura todos los que se vuelvan arquitectos tengan el orgullo de serlo y que no busquen ser las estrellas porque las estrellas no representan auténticamente y en toda su amplitud las posibilidades de la arquitectura. las posibilidades de la arquitectura es hacer como decía yo mejores ciudades. Si para hacer una ciudad mejor lo que nos toca es hacer un muro muy bien hecho vamos a hacer si vamos a trabajar en equipo hay que tener el orgullo de todos los elementos que forman un equipo. En la estrella sin el equipo no hace nada no solo no hace nada sino que lo mata imagínense cualquier centro delantero sin ningún equipo atrás. Hay que recuperar ese orgullo recuerdo cuando era yo acababa yo de entrar a trabajar con el arquitecto Villagrano lo acompañé a visitar una obra llegó y dijo ese muro está muy mal hecho el maestro Arbañil le contestó bueno arquitecto es que ya el tabique ya no es como antes llamó al contratista y el contratista le dio la misma explicación arquitecto es que el tabique ya no es como antes el arquitecto Villagrano era una persona muy formal siempre estaba de corbata era el maestro de todos los arquitectos en ese momento se quitó el saco se remangó las mangas pidió la herramienta e hizo tres metros cuadrados de muro perfectos y se volteó y me dijo Ricardo no se le olvide que antes que nada somos constructores y si nos toca ser constructores no tenemos que hacer edificios monumentales ni mucho menos tenemos que entender que vivimos en el mundo internacional siempre tengo problema con la palabra globalizado eso es una oportunidad para México no es un problema tenemos que integrarnos a ese mundo pero al mismo tiempo mantener nuestras maravillosas raíces si en algo México tiene esa posibilidad es en arquitectura nuestras raíces culturales y arquitectónicas lo que representa la arquitectura en México no tiene valor y esa es la oportunidad nuestra ¿cómo lo vamos a hacer? no sé nosotros en la oficina estamos empezando a hacer algunos esfuerzos por trabajar fuera pero les puedo decir que es muy satisfactorio para el mundo para México reconocimientos como el que nos dio la asociación de arquitectos americana en medio de una arquitectura llena de alta tecnología de modas y de superficialidad se le da el premio a una oficina que está basada en sus raíces se la da a una oficina mexicana y es un reconocimiento que a mi modo de ver va más allá de una simple mención es un reconocimiento a todo este maravilloso población que es Latinoamérica que tenemos unos valores que no nos damos cuenta porque nos damos por hechos pero las posibilidades que tenemos son enormes las posibilidades de trabajar en todo el mundo no las tenemos de tomar como una invasión de los países poderosos económicamente sino como una oportunidad de llevar a todos lados la cultura mexicana y los valores arquitectónicos nuestros y por esto no estoy hablando de que vayamos a hacer arquitectura típica mexicana fuera de México debemos de juzgar estudiar nuestras raíces profundamente desgraciadamente por lo mismo de que vivimos en una época de superficialidad juzgamos la arquitectura como si fuera la cáscara de una naranja y entonces decimos que la arquitectura mexicana debe ser debe ser aplanada pintada de colores y con piso de barro y eso no es la arquitectura mexicana y hablamos de otras arquitecturas y siempre acabamos con un piso superficial tenemos esa profundidad de México es la que tenemos que llevar como decía yo como le hacemos es muy difícil muy difícil pero al mismo tiempo muy entusiasmante así pues pensé en mostrarles algunas de las obras que hemos hecho últimamente un par de las que estamos haciendo y después tener un periodo de preguntas y respuestas con respecto a este tema pero no quise dejar de mencionar estas reacciones y estos principios que me parecen el fundamento para despegar la arquitectura mexicana a los niveles que se merece entonces vamos a iniciar con las diapositivas el primer proyecto que les quiero mostrar es un proyecto de servicio social muy impresionante son los laboratorios en las afueras de San Francisco California hablo de servicio social porque es una compañía dedicada a la investigación ellos hacen la investigación tienen un número enorme de sabios viendo que pueden descubrir que pueden hacer por la medicina mundial una vez que encuentran alguna solución ya se asocian con laboratorios de producción y hacen las medicinas pero en realidad estos laboratorios son un centro de investigación toda su filosofía está basada en la comunicación el trabajo en equipo y el respeto a la comunidad me decía el presidente si estamos trabajando para la salud de la comunidad la debemos incorporar a todo lo que hagamos en la en la compañía así pues fue un trabajo de equipo realmente notable tan notable que se está planeando hacer una exposición sobre un proceso sobre el proceso de diseño trabajamos no solo con los dos directores de la compañía y con los expertos del departamento de bien raíces etcétera sino con todos los usuarios de la que ocuparían el edificio e inclusive con la comunidad poco a poco a través de analizar esta filosofía llegamos a la idea de que este edificio era el equivalente a un monasterio del siglo XXI con el elemento inclusive físicamente igual de las setas que son pequeños elementos de investigación y después los corredores los lugares de estar los elevadores las escaleras todos ellos se vuelven lugares de discusión y de análisis el proyecto está planeado para 10 o 15 años de crecimiento y no saben que va a pasar por el momento se hizo el plan maestro que está basado en bloques que tienen las unidades de laboratorio que son sumamente rígidas rodeadas por por las celdas alrededor de patios en la fotografía de la izquierda ven ustedes el esquema en la parte inferior el edificio largo es el estacionamiento y después una serie de calles que los laboratorios las están entregando prácticamente a la comunidad o sea los laboratorios no están cerrados a la comunidad la comunidad puede usar circular inclusive usan la cafetería usar la cafetería el auditorio todo lo entregan prácticamente a la ciudad y estos módulos se vuelven como unos edificios más de la ciudad los estudios a que llegamos fueron realmente exhaustivos llegamos a presentar a la comunidad pues yo estimo unas 12 o 15 veces el proyecto iba cualquier gente quien quería ir llegamos a estudios pues que en este momento parecen anécdotas y bromas pero al lado de tener que hacer un estudio de sombras para que por ahí una vecina que protestaba que íbamos a dar sombra con los edificios y no iba a pasear poder pasear a su perro estaba casi casi logró suspender el proyecto por una cosa de esas el concepto pues fue desarrollándose a base de maquetas de estudios de diferentes de las circulaciones de las oficinas etcétera y el primer lo único que hemos hecho es el primer módulo el primer módulo que se muestra a la derecha son dos patios todas las celdas alrededor de los patios y luego los elementos muy rígidos que son los laboratorios todos estos investigadores son excepcionalmente desordenados en su trabajo entonces el reto era cómo podríamos diseñar unos laboratorios que se mantuvieran bien que se mantuvieran ordenados porque ellos ponen lo que sea con tal de seguir su investigación no les interesa respetar ningún reglamento ninguna forma de trabajar entonces las medidas se estudiaron con mucho cuidado de cada uno de ellos se hicieron los estudios en relación a la ciudad aquí dentro del plan maestro están unas torres que ven ustedes que se volverán oficinas a futuro en este momento solamente haremos laboratorio en las primeras dos o tres etapas en la derecha ven ustedes la relación con la ciudad de San Francisco toda esta zona era una zona en que se tiraba todo el desperdicio de San Francisco nos quejamos mucho del desperdicio de nuestras ciudades pero este es verdaderamente impresionante está prohibido excavar porque todo el subsuelo es tóxico y así fuimos haciendo estudios diversas elevaciones empezamos a tratar de integrar dentro del diseño todos esos elementos que normalmente los arquitectos los despreciamos como son chimeneas ventiladores salidas de humos todo eso se fue integrando al diseño arquitectónico se fueron creando plazas para la ciudad pórticos para que la gente circule para que la gente se sienta parte de la investigación de los laboratorios y lo vaya respetando de esa manera aquí hay por ejemplo algunas a la izquierda una maqueta de la posibilidad del edificio de oficinas simplemente ensayos nada más de ensayos y estudios hicimos cerca de 50 o 60 maquetas y planos para ver cuáles eran las posibilidades cómo pueden crecer etc a la derecha una de las plazas ya interiores que se volverán públicas dentro del desarrollo en la fotografía izquierda hay el primer núcleo que es el que hicimos en el cual encontramos que debíamos trabajar con otros materiales la luz el clima y sobre todo la cultura de esa zona de San Francisco el tabique juega un papel muy importante y ahí es donde vienen esas preguntas que se plantea el arquitecto que yo para mantener mi arquitectura puedo o no puedo trabajar con tabique recuerdo aquí una anécdota con Luis cuando una vez me dijo sabes que le tengo pánico a los techos inclinados porque no sé qué hacer con ellos y así me pasó aquí teníamos pánico de usar tabique sin embargo decidimos hacerlo lo trabajamos ya como un elemento prefabricado son grandes paneles de tabique prefabricados y todo el basamento es concreto es concreto ya con un color con una tecnología muy avanzada aquí ven parte del pórtico a la izquierda o sea una plaza se hizo un concurso con artistas locales para poner estas figuras a la derecha un pórtico simplemente de paseo que le ofrecieron los laboratorios a la ciudad la entrada al edificio que se trata como un edificio aislado no forma parte de un conjunto tanto el exterior como el interior y después el patio central que es como decía yo el corazón del monasterio todas las circulaciones tienen lugar para sentarse para conversar y ven ustedes las pequeñas celdas que son las con el techo de arma en la cual trabajan los investigadores pero trabajan con la puerta abierta con el objeto de invitar a cualquiera a esa convivencia de investigación y de conocimientos en el nivel inferior es donde se hacen las reuniones ya de toda la gente que trabaja y en todos los niveles existe comunicación entre este edificio y los que se construirán posteriormente a la izquierda tratamos las salidas de emergencia de los laboratorios como corredores abiertos y logramos introducir luz natural luz natural a los a los laboratorios cosa que nunca se hace en general los laboratorios tienen muy poca luz y muy poco interés en el exterior también las azoteas se aprovecharon como había muchos chimeneas ductos salas de máquinas etc decidimos tratarlas todas como elementos de de reunión y de posibles espacios de juntas y de circulaciones aquí ven a la izquierda es una de las oficinas de las celdas y a la derecha esa austeridad y rigidez de los laboratorios un cambio radical un día recibí una llamada una carta de Japón en que nos decía un señor soy admirador de su arquitectura quiero que hagan una casa de visitas en Japón soy dueño de una escuela de música quiero dos recámaras y una estancia para visitantes distinguidos punto no es necesario considerar la cultura japonesa el señor pedía que trasplantáramos la casa méxico directamente a japón y nosotros no queríamos hacer fuimos hicimos la casa lo más adaptado al lugar posible y recuerdo cuando el día del festejo de la casa íbamos caminando y Víctor mi hijo me dice oye nos salió muy japonesa y en ese momento llegó el dueño y dice quiero decir que es la casa más mexicana que viste así pues no es nada fácil definir qué cosa es mexicana qué cosa no lo es el terreno es como toda la escala de Japón muy chico de las ciudades está a la orilla del mar en medio de un contexto humano de esos caóticos típicos de esa zona está a dos horas de Tokio y tiene un desnivel de entrada de prácticamente un piso entonces en el piso superior es el acceso con el garage un vestíbulo una circulación dos recámaras cada una con su baño y después un elemento de doble altura de todo este que en este nivel por supuesto es un balcón y en el nivel inferior es la estancia el comedor y la cocina y una terraza que tiene una serie de escalones para poder organizar pequeños conciertos en esta zona esta es la terraza cubierta y luego como remate es una alberca larga que integra o que permite tanto nadar como integrar la casa al mar impresionante la pasión por el perfeccionismo japonés es increíble este muro de aquí que ustedes ven esa esquina el orgullo del contratista era que nos íbamos a poder rasurar de lo bien que había terminado la lista hablaba yo de elementos complementarios e indispensables para la arquitectura el residente del contratista un agente de 32 35 años hizo un trabajo increíble no tuvimos el menor problema todo se nos consultó todo lo pudimos trabajar a través de la computadora hicimos relativamente pocos viajes y la casa fue realmente muy satisfactoria para el propietario y para nosotros esconde en ese muro grueso y con un botón se desliza completamente la puerta en sí es una estructura diseñada no tiene más que una pequeña guía en el piso y todo eso se fue repitiendo en la casa en una forma impresionante aquí la ven es del mar en la izquierda tratando de integrarla lo más posible en escala a toda la construcción circundante aquí está la alberca los escalones del pequeño auditorio y la y la terraza cubierta la idea fue ligar lo más posible la casa al mar tanto de día como de noche increíble fue que el señor quería tener todos los materiales enviados de México y los mandamos y costó menos que en Japón y el piso que ven ustedes es de piedra hermosa de aguas calientes todos los muebles los mandamos de México el piso lo mandamos de México las puertas las mandamos de México aquí ven la relación del mar localizamos la casa y las ventanas con relación a estas piedras porque el mar en la noche puede ser realmente tenebroso a la derecha ven inclusive los mandamos estos magiscopios de Feliciano oveja y como una cosa que cada vez nos intriga más en la oficina es la relación de la luz natural y la luz artificial que aquí ven la casa en los dos momentos el vestido de entrada a la izquierda la escalera que logramos crear la sensación de marondar con ese canal de agua a la derecha lo ven desde la parte baja las recámaras los baños y la relación con el mar las ventanas todo eso en medio de una altísima tecnología todas estas ventanas se oscurecen con apretar un botón o bajan unas persianas etc la cocina el señor es un gran cocinero y ahí es donde empieza la interpretación de culturas no me puedo yo imaginar que hagamos una cocina de cristal en Monterrey para ser cabrito y otra vez la relación de la luz artificial con la luz natural y la vida de nocturno voy a ir un poquito más rápido para mostrárselas todas y tener tiempo para las preguntas esto es en Nuevo México en Estados Unidos en el desierto de altura Nuevo México es si ustedes lo conozcan es una población que ha mantenido una tradición inspirada entre comillas en la arquitectura india del pueblo y se ha mantenido en esa forma poquito tiene la imagen podríamos decir de San Miguel Allende y tenían el pánico de no cambiar es más hay reglamentos estrictos de que todo tiene que ser del mismo color del mismo aplanado hagan de cuenta que a un pueblo pasa un helicóptero y lo rocía de chocolate es de Santa Fe y nos pidieron hacer la ampliación de la universidad y crear el equivalente a una ciudad de artes en escala muy pequeña o sea la escuela de pintura de fotografía de música de escultura de cerámica hicimos la primera etapa con la idea de realmente llevar el color del desierto y mantener la escala del pueblo o sea que tratamos toda la escuela y todos los edificios aquí son las dos etapas pero básicamente con edificios muy pequeños creando patios y circulaciones para crear ese ambiente de escala dentro del conjunto del campus y al mismo tiempo darle estructura al campus que estaba francamente mal y aquí ven como a base las salas de máquinas las salas de aire acondicionado y los elementos en que introdujimos luz natural a los estudios de pintura y de escultura empezamos a crear ese ambiente y a marcar entradas diferentes en las circulaciones interiores existe esa comunidad entre todas las disciplinas pero en el exterior cada uno entra por su lado y cada uno tiene su propia personalidad y fuimos creando ambientes a la izquierda es la entrada al instituto de arte con ya los triángulos que están orientados hacia el norte para tener luz natural del norte aquí los ven más en detalle a la derecha es la iluminación del estudio del maestro que es invitado cada año para dar un curso especial y los patios de cada una de las disciplinas aquí ven los patios de la escuela de escultura y de pintura el patio del instituto de arte o sea en el patio este patio trabajará los alumnos haciendo escultura y cerámica ya algunos de los talleres interiores de pintura las circulaciones el auditorio a la derecha y las salas del instituto de arte en contraste con la casa de Japón hacer una casa en las lomas de Chapultepec en la ciudad de México para una familia que tiene una actividad de trabajo muy grande y que quería que resolviéramos todo a base de un ambiente de descanso y de intimidad un reto muy particular porque les habíamos hecho una casa ya a ellos de fin de semana en Valle de Bravo quizá por ahí la hayan visto ustedes alguna revista la llamamos La Colorado que tenía todo el ambiente de Valle de Bravo entonces el reto era cómo hacer un proyecto para la misma familia por los mismos arquitectos y que tuviera un carácter completamente diferente lo hemos hecho a base de crear una serie de patios de cerrarlo hacia el exterior y que cada elemento fuera teniendo su personalidad desde el patio de entrada aquí lo ven que es una una fuente con cuatro bloques que derraman en el centro las esculturas de Ricardo Pegasoni después la circulación tanto del estacionamiento como de los visitantes a la izquierda es la de los visitantes a la derecha del estacionamiento nos llama mucho la atención cómo despreciamos la llegada a las casas por automóvil y siempre llegamos por ella y gastamos todo el dinero y todo el estudio en que lleguen los visitantes que nunca llegan la parte de estar tiene una muy buena conexión de arte mexicano contemporáneo y fuimos creando esa sensación de mucho mayor refinamiento de mayor intimidad toda ella a base de patios y de trabajar muchísimo la luz y la forma que la casa cambia radicalmente del día a la noche que es cuando isolamos aquí está el patio central la escultura de Sergio Hernández esa celosía a la izquierda de mármol travertino y se ha vuelto esto el centro de actividad de la casa ahí desayunan ahí comen y en varias bastante frecuentemente cenan también después otra cosa que hacemos cada vez más es la colaboración con artistas fui a Oaxaca y le dije a Francisco Toledo ¿por qué no hacemos un patio juntos? le dije yo hago los muros y tú haces lo que quieras adentro y Francisco salió con esta idea increíble que ven ustedes en la fotografía a la izquierda que fue buscar dos tipos de tierra de Oaxaca esas piedras y esas plantas que son como como alambres y creo este patio obviamente muy difícil de fotografiar pero que es casi de un de un surrealismo impresionante y aquí voy a mostrar varias de las circulaciones la idea de la casa convive alrededor de los patios como se dan ustedes cuenta no existe ninguna relación con el exterior las recámaras cada una tiene su propia personalidad los baños también los desarrollamos hasta el último detalle en esta casa diseñamos prácticamente hasta las manijas de las puertas y todos los nuevos por supuesto una experiencia maravillosa de trabajo en equipo fue participar y afortunadamente ganar el proyecto del pabellón de México en la feria el equipo reunió marinera servilje e invitó a Enrique Krause y a nosotros nos reunimos y en las conversaciones después de hablar y discutir salió el tema de primero que qué cosa es una feria y segundo qué debíamos representar que México en Europa marinera llevó a cabo algunas investigaciones y la clase media alemana lo que conoce de México es algo de la cultura precolombina y las playas que ahí fuera nada Enrique Krause se sentó y escribió el guión de qué debíamos de presentar y con una gran valentía se decidió presentar a México los valores que nosotros damos por hechos y que podemos ofrecer al mundo y al mismo tiempo la realidad de México por primera vez se tocará todo el aspecto político de México se está presentando la calidad de mano de obra del mexicano ya no en plan de presentar las artesanías típicas y tradicionales sino lo que el mexicano es capaz de hacer como un ejemplo uno de los coches más avanzados del mundo el nuevo Beetle como ustedes saben es hecho por mexicanos y solamente se hace en Puebla en todas partes del mundo no hay otra planta que lo produzca y esos obreros están calificados en muy alto nivel con esa idea salieron prácticamente seis temas la historia de México las diferentes características de México la mano de obra el alma mexicana la forma de entender la política etcétera y luego el futuro de México y eso nos marcó la pauta para diseñar y el resultado fueron un edificio con muchos patios ahí ven el primer croquis que hice a la derecha a la izquierda es la localización dentro de la de la feria que es un papel muy difícil de qué hacer en una feria que se debe de presentar en una feria entonces el resultado fue lo voy a explicar rápidamente es el pabellón principal que tiene dos niveles en la planta superior es la presencia de México y después iniciar un recorrido a través de rampas e ir visitando cada uno de los pabellones en que se va el visitante se forma en esta rampa y entra después empieza a bajar en cada uno de esos pabellones y termina nuevamente en este en que la planta baja se presenta el futuro de México termina y sale a la tienda y al restaurante esto generó patios uno dos tres y cuatro patios en los cuales estamos presentando los ecosistemas de México pero en una forma totalmente abstracta el mar es un movimiento de agua muy fuerte la selva casi contradictoria es una selva geométrica y el desierto que es el que está trabajando nuevamente Francisco Toledo trabajamos también nuestra cosa muy bonita de equipo como un solo equipo la gente de Marinela hizo las exposiciones y nosotros y eran discutir analizar todos los casos en que había posibilidades y no había posibilidades el edificio tiene que ser desmontado y parece ser que una parte de este edificio se quedará en Alemania porque hay un interés especial en conservar un edificio mexicano en Alemania aquí ven las primeras ideas de integrar el arte habrá dos grandes esculturas de Soriano de 6 metros de altura las ideas de inspiración de los diferentes patios después del patio central nosotros no podíamos resistir la tentación y lo hicimos rosa por supuesto entonces se nos ocurrió por qué no presentar un ejemplo de lo que puede ser México pero con cierto sentido estético y casi del sentido del humor y entonces le pedimos a la Volkswagen nos diera cinco carrocerías de Beatles las estamos pintando de colores mexicanos y las pusimos como una escultura y como una demostración de lo que México puede hacer todas estas son las diferentes plantas y entonces el pabellón está concebido el primer edificio como una enorme reja blanca que se asienta en el basamento que es un basamento de tesón y adentro está un cilindro de color en donde está la exposición de México y su futuro y después pabellones muy ligeros de estructura de acero y los muros son de policarbonato de tal manera que existe una presencia de una enorme ligereza la posibilidad de que estos paneles se vuelven de color en las noches o son transparentes según lo permiten las exposiciones inclusive para la visibilidad de escala esta parte del pabellón es transparente y va a tener un sol de los que se hacen en Mentepec tiene 4 metros de diámetro el pabellón lo cruza el teleférico que conecta los dos extremos de la feria así pues las azoteas también fue muy importante y aquí ven el primer del croquis el pabellón está casi por terminarse en unas 3 semanas o 4 semanas se iniciarán en las exposiciones por supuesto a todas las prensas no crean que los alemanes son más organizados que nosotros el pabellón transparente que es el que se va a esta escuela alemana y los otros con el sol y el sangre creo que podemos cambiar de carrusel rápidamente en 5 minutos les presento dos cosas más una es estamos haciendo intentos de cómo resolver el problema de la habitación en este momento en todos los niveles curiosamente nos interesa muchísimo la vivienda de interés social curiosamente no hemos podido lograr que nos den un proyecto en México y hace una semana nos dieron un proyecto en Madrid vamos a hacer ahí vivienda de interés social y en risco también cómo podemos todos a cualquier nivel empezar a vivir diferente a como nuestros los abuelos ustedes o nuestros padres vivieron aquellas casas mexicanas que tenían sala comedor biblioteca estudio cuarto de juego todo eso y que ya no lo podemos tener por espacio por costo por todas las razones este es el ejemplo de una casa en la toma de Chucutepec tiene 11 metros de frente la restricción de un lado y entonces generar cuatro espacios nada más el espacio de los automóviles el espacio de estado que incluye conversación trabajo lectura y comer y en el nivel conectados con una escalera central en el nivel superior el cuarto de ejercicio baño con una pequeña alberca para nadar la contracorriente y la recámara que es todo es decir tiene libreros combinados con con nuevos clóset etcétera nuevamente el exterior es sumamente discreto la entrada me decía uno de los chavos que trabaja en el despacho y me dice caray arquitecto tantos años de trabajar para que acá no estén viviendo en una vecindad aquí ven la entrada la escalera y el lugar de trabajo en que hay como decía yo las oportunidades de conversación de de estudio etcétera y sacando provecho de las alturas los hemos olvidado las alturas en la arquitectura contemporánea entonces aquí ven la idea la integración de un todo este estar con un patio relativamente pequeño es un patio de 6 por 7 metros aquí lo ven como empezó el patio como empieza a envejecer con la mancha de la lluvia y como ya en la noche se vuelve con la iluminación muy especial casi un cuadro de una paz enorme aquí ven la la inspiración de eso los lugares diversos lugares para comer la cocina el un pequeño toilet la escalera que sube a las ales máquinas el cuarto de ejercicio toda esta casa salió de esta maravilla que sucede en la ciudad de México cada año es el florecimiento de las jacarandas estas jacarandas son del vecino y decidimos que era la oportunidad de vivir de ellas entonces toda la fachada está orientada a ver las jacarandas del vecino aquí las ven y a base una serie de espejos de trucos etc de un pecho que desaparece esta es la la alberca en que nada uno trata uno de alcanzar a la belleza que hizo Javier Marín cosa que nunca logra uno y el juego que nos intriga también muchísimo de las posibilidades de los espejos en formas especiales lo hemos estado explorando últimamente y lo hemos descubierto unas posibilidades enormes la recámara como decía yo que tiene todas esas actividades de trabajo de guardarropa y de libros y por último un proyecto que estamos apenas desarrollando pero que ha resultado una cosa un reto enorme es hacer un hotel en Bilbao Bilbao que ha resurgido a raíz de una decisión extraordinaria del gobierno vasco y que se ejemplifica y florece con el Museo Cubenham de Frank Gehry con las estaciones del metro de Foster Puente de Calatrava hay un plan maestro y de ese plan maestro se ha hecho en este momento las obras de misión nos llamaron para hacer un hotel y claro viene lo que conversábamos hace un rato de que se debe de hacer debíamos de hacer un edificio que rivalizara con el museo en formas en ser un edificio llamativo debíamos de hacer un edificio que perteneciera a las ciudades antiguas que debíamos de hacer la inspiración salió casi sola somos unos grandes admiradores de ese maravilloso escultor vasco Chiquida y viendo su obra empezamos a pensar si no debíamos de hacer una cosa sumamente fuerte sumamente seria sumamente sólida el reglamento llama a que se debe construir hasta el límite de la propiedad o sea de hecho estamos haciendo un bloque entonces inspirados en la en Chiquida aquí ven ustedes a la derecha este es el plan maestro aquí está el Guggenheim la ciudad vieja este es el río aquí se desarrolla una torre de oficinas y luego se hicieron estos cuatro bloques o cinco en frente del parque este parque ya es existente para ligar la ciudad con este nuevo desarrollo este es el terreno del museo entonces empezamos a ver eso y el primer proquis fue como podíamos tener vistas hacia el otro lado del río sin bloquear sin ver esos edificios y como podemos tener vistas al parque entonces empezamos a ver como podíamos escarbar ese bloque el procedimiento fue muy especial porque empezamos con el bloque y después sacamos las plantas entonces este fue el primer proquis como podríamos tener algunas vistas altas unas vistas bajas y que podríamos hacer no tenía yo idea de que escalera esto lo trabajamos Víctor y yo y como ven todavía teníamos unas partes abiertas las crujías todavía no estaban dimensionadas y luego nos pusimos a estudiar la archipelada a ver qué podríamos hacer y encontramos que dentro de las esculturas empezaban a salir ideas fenomenales de arquitectura y demás y de repente empezamos a trabajar en la computadora un bloque supuesto de granito rojo de mármol rojo iraní y empezó a salir del hotel empezó a salir simplemente por las formas por esa inspiración de tener un bloque que fuéramos escarbando esto es de chiquida esta ya empieza a tomar más forma el hotel conformiamos desarrollando las plantas aquí tienen el resultado esta es una maqueta todavía sin ventanas y la presentamos en Bilbao con mucho miedo porque son gente muy conservadora llegamos y dijimos presentamos esta maqueta y decimos bueno pero realmente estamos pensando en un color mucho más tranquilo más discreto y protestaron inmediatamente dijeron no queremos el hotel rojo y estamos ya en ese proceso del hotel tenemos las intenciones de iniciarlo en septiembre y aquí ven como se fueron abriendo estos huecos que van a dar un espacio interior que es una bóveda un pórtico que está especificado en el plan maestro y al mismo tiempo quisimos que dominara el muro sobre las ventanas entonces los cuartos tienen nueve ventanas pequeñas en lugar de la tradicional ventana y fuimos abriendo algunos huecos donde creíamos que la luz contribuiría al espacio central el resultado final de la planta es una serie de espacios alrededor del central que forma el vestíbulo y que tiene once pisos de altura esta es la planta tipo ya hemos trabajado en la en torno mobiliario vamos a diseñar nosotros también el mobiliario y pues en septiembre empezamos con esto quise yo pues darles una idea de que estamos buscando que estamos tratando de utilizar de nuestras maravillosas raíces y de interpretarlo ya no solo en nuestro país sino en diferentes partes del país y en el extranjero entonces pues si les parece que procedamos a las preguntas y respuestas estoy a su orden muchas gracias agradecemos agradecemos al arquitecto le borreta su intervención y a continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas ahorita el tiempo ya es un poco recortado pero no queremos dejar la oportunidad de hacer algunas de las muchas preguntas que nos han estado llegando de Guadalajara tenemos aquí una pregunta por los años de 1956 me preguntaba Marta Boeritz que iba a suceder con la pátina en los muros de mis obras esta pregunta la hace Enrique Nafarrete ¿qué piensas del envejecimiento de tus obras? es uno de los retos grandes yo creo que una obra de arquitectura debe de envejecer con toda la dignidad al igual que el ser humano debe envejecer con dignidad por envejecer con dignidad no entiendo que siempre se vea como si estuviera nuevo me parece que hablando de la crítica que se hace a muros o edificios pintados siempre pregunto a quien no le gusta Roma y a quien no le gusta Venecia con esos muros chorreados a quien no le gusta una hacienda de adobe manchada pero lo importante es que envejezca con dignidad cualquier material que usemos muchas gracias del campus estado de méxico pregunta Eduardo Mora que grado de subjetividad y objetividad tiene su arquitectura difícil preguntar casi te la puedo contestar diciéndote que es meramente es casi el fundamento de la arquitectura es la parte humana y emocional es por donde empezamos empezamos pensando que quisiéramos hacer como queremos representar como queremos que se viva ese espacio no tiene una ingrediente fuerte del aspecto intelectual o analítico eso lo tenemos después es decir cumplir con las necesidades el programa etcétera lo cumplimos pero la parte fundamental de nuestra arquitectura es humana y emocional bien ahora tenemos una pregunta del campus Guadalajara de los estudiantes de arquitectura ante la superficialidad de la arquitectura actual y la crisis humanista que vivimos ¿cómo podemos mantener conservar y aumentar los valores de la arquitectura mexicana desde su perspectiva? ya me lo contestaron con la pregunta con que ustedes tengan esa inquietud con que ustedes estén conscientes de esa superficialidad de esa pérdida de humanismo automáticamente lo vamos a dar los mexicanos no nos podemos quitar afortunadamente esas cualidades en alguna ocasión me decía una artista norteamericana que si se mete en un closet a un artista americano y se le saca seis meses después sale totalmente descontrolado sin saber a dónde ir si se mete a un mexicano seis meses en un closet y se abren las puertas lo primero que hace es gritar viva México ese es el camino su inquietud su inquietud es el camino y el camino es lo que está sucediendo aquí y aprovecho para felicitar nuevamente al TEC es que tenemos que recobrar el orgullo de nuestro país y de ser mexicano hemos pasado crisis hemos pasado problemas pero debemos en el momento en que estemos orgullosos de lo que somos esto se va a dar solo otra pregunta de los estudiantes de arquitectura del campus guadalajara preguntan que si en su experiencia y la de su hijo recomiendan que los estudiantes alternen sus estudios con el trabajo o solo se enfoquen a estudiar mira los primeros años es casi imposible trabajar pero en cuanto puedan trabajen aunque la prioridad es el compromiso que han tomado de hacer una carrera y de completar me pueden decir que el título no los hace más arquitectos o menos arquitectos es el compromiso de hacer algo y de llevarlo a cabo pero empiecen a trabajar lo antes posible la relación para un arquitecto de trabajar es extraordinaria y le agregaría yo una actividad más viajen viajen lo más que puedan y estudien y vean viajen empiecen por México y después sigan viajando porque es una educación para el arquitecto extraordinario muy bien ¿qué te impera en su decisión para elegir A clientes o B colaboradores? Mira clientes es no quiero que se malinterprete como una postura soberbia pero me decía un cliente que uno de los problemas que tienen los arquitectos dice ustedes tienen hambre de proyectos a veces tienen hambre física pero también de proyectos dice si yo te digo que quiero hacer en mi casa y te invito a desayunar en la servilleta mía es el primer croquis y todavía no sabes ni quién soy creo que es importante y por eso digo que no quiero que se malinterprete ustedes también todos debemos de ver si el cliente realmente tiene una actitud de hacer buena arquitectura para no estar en batalla a contrapelo demasiado contigo en cuanto a estudiar seleccionar a los colaboradores es muy fácil si algo hace falta en los despachos de arquitectura es gente que quiera trabajar olvídense de hacer dinero en la arquitectura si alguien está estudiando arquitectura para hacer dinero consíganse una franquicia de McDonald's que lo hay mucho mejor es gente que quiera trabajar gente que quiera trabajar en equipo y gente que de veras sienta el placer de hacer arquitectura esas son las condiciones talento cada quien lo tiene y habrá unos con mayor talento y otros con menos pero en el equipo se necesita gente con esa característica muy bien tenemos una pregunta de aquí del auditorio dice en este instante en este auditorio estamos rodeados de una gran parte de los arquitectos de las oficinas más importantes de Monterrey yo como arquitecto recién egresado se me inculcó una ética adquirirme entusiasmo por mi profesión llego y gran parte de estas oficinas a gran parte de estas oficinas dándome cuenta que todo lo que se me enseñó se queda afuera de gran parte de las oficinas visitadas y lo que se pretende en estas oficinas es complacer el cliente para obtener una remuneración o ganarle el proyecto a la competencia no se aporta nada solo se complace ¿qué mensaje le daría a usted a estos arquitectos tratando de abordar este problema respetar la ética que se nos impulcó en nuestros estudios? bueno la pregunta la aplico no solo a los arquitectos de Monterrey a todos los arquitectos y me incluyo primero es peligroso generalizar tengo un gran respeto por muchos arquitectos de Monterrey no todos son así ¿qué opino? lo dije antes ese es el problema que estamos viviendo el arquitecto se ha entregado al poder económico comercial y político y no lo digo por Monterrey lo digo por todos y lo digo que incluyo eso la única manera es como decía yo que ustedes que nosotros empecemos pero es problema y no le estoy pasando el problema a ustedes todos juntos debemos de reaccionar y con actividades como esta con conversaciones con actitudes empecemos a regresar a la arquitectura a los tiempos en que esa arquitectura estaba de veras convencida hace un momento hablábamos de la generación de arquitectos de los cuarentas hace poco fue un profesor de la municipalidad de Austin a México para hacer un libro a eso en media hora juntamos 25 o 30 arquitectos de primero y todos ellos estaban comprometidos el consejo es debemos de servir a la sociedad eso no quiere decir que no hagamos proyectos para para los ofres de negocios para los políticos por supuesto eso no quiere decir que no nos metamos nosotros a puestos públicos en homenaje al arquitecto Bulmes por estar en ese puesto todo eso lo debemos de hacer pero no claudicar y la única forma de no claudicar es tener los principios muy bien puestos y estar dispuestos a lucharlos no en una postura de golandría y de soberbia sino en una postura de servicio y de convencimiento Tenemos ya por aquí la última pregunta de aquí del auditorio la arquitectura debe de ser un servicio y coadyuvar al desarrollo integral de la persona ¿cómo se traducen estos aspectos en el diseño de espacios? Se traducen en 100% es decir si un espacio no contribuye a la formación de la persona pueden salir preciosos las fotografías pueden ser publicados 100 veces pero eso no es arquitectura es decir el espacio bueno que se hace para la educación debe fomentar el estudio el espacio que se hace para la diversión debe fomentar la diversión el espacio que se hace para el deporte y así sucesivamente es intrínseco en el espacio lograr para lo que lo estamos creando no simplemente para decir que es muy bonito o que ya inventamos una cosa nueva o sea para mí el objetivo primordial de un espacio es contribuir al mejoramiento del ser humano pues muy bien de esta forma concluye la participación del arquitecto Ricardo Legorreta a quien con este aplauso agradecemos el que haya estado les recordamos les recordamos que hoy a las 6 y media de la tarde en la sala mayor de rectoría tendrá lugar la presentación del encuentro con la ciudad donde el consejo consultivo de esta cátedra intercambiará ideas con personas destacadas y especialistas donde se hablará acerca del crecimiento de las ciudades y a las 8 y media de la noche un coctel en el Museo Mar esperamos que nos acompañe muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!